Hay un bloqueo de señal y desde mi ciudad solo vez te recuerdo a mi sur al micro de la amplia del sanguí está bien cruzado porque me arreba muy poco lúdulo ya está, cruzado, es un gran pasión, eh? Ok, ok, ya está, ya está Vale, ¿qué me la veus? Sí Haces mi revivirá Muñeca noxas que no acaban jamás Una velita reda donde solo una voz me vio eras tú Tú y yo sonriste al grano Dijiste a la escucha que y a menos nos ve Si siguen ignorándonos van a saber que un día atacaremos en forma de a luz porque nos cuesta la azúcar que nos cuesta la avec no chau